Es jueves y saludo con mucho gusto a mi querido Luis Wartman. ¿Cómo estás Luis? Buenos días. Querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo están todos por allá? Y Paco, esperemos lo mejor, pero estemos siempre preparados. ¿Y qué quiere decir esto, Paco? Mira, la noticia y las noticias que tú nos has dado sobre las vacunas, sobre la vacuna, los planes y programas de vacunación, claro que son una buena noticia, una noticia alentadora, pero no perdamos la dimensión del reto, los tiempos y las realidades. Porque mira, la vacuna o las vacunas no eliminan de la noche a la mañana la pandemia, ni los contagios, ni los casos graves, ni tristemente los fallecimientos. Porque en el mejor de los casos, los resultados los comenzaremos a sentir dentro de al menos seis o ocho meses. Estamos hablando septiembre, octubre, noviembre de este año. Entonces, ¿qué hacemos? Y hace justo un año, Paco, como siempre lo has dicho tú, a veces se nos olvidan las cosas, pero aquí mismo lo dijimos. Entonces, ¿qué pedíamos? Y comentábamos varias cosas. Mira, una, a una sociedad la debemos de evaluar, la debemos de medir y hasta la debemos de juzgar en cómo cuida, cómo atiende y cómo respeta a sus adultos mayores. Número dos, aquel que quiera usar la pandemia y la vacunación en lograr fines políticos, electorales, electoreros, desde ahorita tenemos que decirle que va a tener un pésimo resultado y como ciudadanos lo debemos de castigar al máximo, ¿no? Número tres, los gandallas, Paco, ¿quiénes son aquellos que en la sociedad quieran usar sus contactos, sus influencias? Deben de pasar, Paco, las penas y rechazo público y social más grande que haya y de esa manera darle de veras a eso sí una dosis en exceso, pero de vergüenza y de rechazo, ¿no? Número cuatro, cuidarnos lo que hemos dicho siempre, Paco, usar el cubrebocas, higiene en exceso, sana distancia. También lo hemos repetido muchas veces, cuidar la salud física y la salud emocional. Y seis, la solidaridad, el respeto y la empatía. Si no lo entendemos y actuamos así, ya no importa que sean gobiernos, que sean autoridades, que sean políticos, que sean empresas, organizaciones, sociedad y ciudadanos, la dosis de realidad va a ser muy, muy amarga y una vez más, Paco, como lo hemos dicho tantas veces, serenidad, paciencia, orden y solidaridad, querido Solín. ¿Cómo ves, Paco? ¿Qué hacemos todos? Pues como lo dices, bien, creo que debemos de tener calma, por supuesto, creo que debemos, por supuesto, de ser empáticos y sobre todo ir viviendo un día a la vez, porque esta pandemia nos vino sin duda a revolucionar total y absolutamente. Tenemos que ir un pasito, 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 tener calma, con calma, que llevo prisa, diría Napoleón. Oye, ayer aprendí algo que se llama la longitud de pensamiento. ¿Y qué quiere decir esto? Mira, la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Y bien lo acabas de decir tú, un día a la vez y de esa manera vamos a estar viviendo el presente sin depresión y sin ansiedad, Paco. Así es, querido Luis, te mando un abrazo y por supuesto que la gente utilice ese teléfono que acabamos de poner por cualquier tipo de situación, si se sienten mal, se sienten deprimidos, que se vale además de todo, que lo utilicen, ahí está, por supuesto, que hablen y se comuniquen y van a recibir ayuda inmediata. Gracias, querido Luis. Así es, un gran día para todos. Igualmente para ti.